y bueno, necesito palma che se lo voy a dedicar para los hinchas de Boca donde están los hinchas de Boca esta tarde los hinchas de Boca donde están haciendo palma y el que, a ver che, se animan a bailar algunos porque nos despedimos bien arriba gracias a todos los artistas también que han venido a colaborar muchas gracias, muy contento sigue la fiesta, sigue, sigue el ritmo sigue, 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 sigue y nos vamos así con mi amigo Filipe muchas gracias ¡Pas! ¡Pas! ¡Chau, chau, chau, chau! así me gusta, sacándose el frío para Valentino ahí, vamos Horacio, vamos ahí se armó el baile, se armó el baile ahí, es solito, ¿verdad? ahí bailando, vamos, che, con alegría vamos, bailando, bailando, bailando vamos, que nos vamos, así, así bien arriba y se armó el baile, vamos Javi ahí Camarón que se duerme, camarón que se duerme se lo lleva a la corriente así está mi corazón, así está mi corazón Camarón que se lo lleva a la corriente Camarón que se duerme, camarón que se duerme se lo lleva a la corriente así está mi corazón, así está mi corazón como se lo lleva siempre Camarón que se duerme, se lo lleva a la corriente Camarón que se duerme, se lo lleva a la corriente y sigue, sigue, sigue y así, así me dice Salmo de Bailongo, eh Salmo de Bailongo, acá en la 96.3, che para la gente de pasión musical para todos mis oyentes para mi nueva Sandra ahí que está escuchando, eh venía a pensar corriendo de brazos de su monita y los cazadores cuando querían matar a Chita le pusieron una bomba donde la mona jugaba pero Chita se salvó fue tan sana si le gritaba cuidado, cuidado cuidado a la bombachita cuidado a la bombachita cuidado a la bombachita cuidado a la bombachita y así me gusta, vamos con la alegría todo, vamos, vamos esa me gusta fiesta, fiesta cuacuán, la laira, la laira cuacuán, la laira, la laira cuacuán, la laira, la laira cuacuán un gallo se enamoró perdidamente y una pata que nadaba en la laguna y ese gallo que era muy inteligente a la pata le cantaba con la luna pero el pato que se había puesto celoso se coló por el corral de las gallinas y decía ese gallo me las paga con todas las gallinas salita se queda el gallo aprendió a nadar y la pata que a cañar el gallo aprendió a nadar y la pata que a cañar nadar, la laira cuacuán, la laira, la laira cuacuán, la laira, laira cuacuán, la laira, laira cuacuán, y dónde están los benditos chau, chau, gracias gracias es un gusto haber colaborado con Valentino hasta la próxima amigos esta noche nos ofrecemos el pincho esto nos vemos la imagen y se viene la una que tendrá ese petiso que comentan las mujeres tiene magia, tiene hechizo pero dos, tres, que lo tiene que tendrá ese petiso para ser tan diferente si es pelado, medio sueco y además le falta al diente ese secreto que me lo digan tal vez muchacha ya se consiga dónde está la clave cuál es el motivo cómo es este asunto díganme que me lo guardan porque lo estoy escondido que tendrá el petiso cuando la provoca que tendrá el petiso que las mujeres la vuelven locas que tendrá el petiso cuando la provoca que tendrá el petiso que la mujer la vuelve loca porque el mal pensado yo metí la pata porque el petiso chau, chau, chau tiene mucha plata gracias y hasta la próxima lejos, maestros, todos ahí estamos seguimos bueno, estuvo Lucas en el escenario también